¿Qué es la visita? La visita fue un poco para mostrar el avance de las tareas, que nosotros las tenemos como divididas en dos grandes frentes. O sea, por un lado, es esto que vio hoy el Intendente acá, que es la obra civil, que es un poco lo más importante, que tiene que ver con la obra de restauración puntualmente de lo que es la casa, y que sería como esta primera etapa que nosotros estamos planteando. Pero por otro lado, también hay como un avance que a lo mejor no se vio, se vio un poco en imágenes, que tiene que ver con toda la parte museográfica de lo que va a ser después el montaje que se va a hacer, con todos los elementos que van a ir mostrando en cada sala, todo lo que es la evolución de la ciudad, que es un poco el concepto de esta casa-museo. Estamos viendo cómo van llevándose a cabo las obras de recuperación de la Casa Azúcar. Esto forma parte del patrimonio del municipio de San Miguel Tucumán. Estamos restaurando la casa, estamos viendo cada uno de los ambientes, cómo lo vamos a llenar, cuáles son los elementos que se van a depositar. Esto verdaderamente va a ser un museo, un museo de alta calidad. Estamos poniendo todo el esfuerzo necesario desde el municipio, para que verdaderamente sea una de las cosas que nos enorgullezca a los tucumanos. Y vamos a tratar de inaugurarlo el 7 de julio, dos días antes de que, bueno, nuestra patria cumpla años. Y vamos a hacerlo invitando a todos los vecinos de nuestra ciudad, y, bueno, tratando de disfrutar este espacio que, bueno, por lucha de los propios vecinos pudieron ganárselo. Y hoy, podríamos decir así, forma parte ya del patrimonio de los vecinos de San Miguel de Tucumán. No te olvides que nosotros somos una ciudad histórica. Y, bueno, creo que el sentido es esta casa. También el hecho de preservar nuestra historia. Y, bueno, ir desde el municipio, lo único que hicimos nosotros fue tratar de escuchar a la gente, administrar los recursos y tratar de colocarlo para que nosotros, la ciudad y los vecinos preserven este tipo de cosas. Pero la lucha fue de ello.